Si, te siento la piedrita en tus zapatos Con un poco de suerte te desato Los bordones se echas a amar Si, voy caminando a soles en tus pasos Escapo de mis nubes y repaso Las esquinas que esquivas Se, te siento la piedrita en tus zapatos Y si, si piso algún olvido en el desguido Con suerte tropecé